¿Estás bien por ahí? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Bien? ¿Y todos cómo han estado? Bien, gracias. ¿Qué tal con la salud? Bueno, además. Hasta la tarde. Todos mis clientes están haciendo las cosas aquí. Se nos tiene muchas ganas. Claro, claro. Aquí le ahorro un poco al peces, güey. Ah, claro, para que no reclame tanto. Claro, claro. Esta cada día trabajadora, se está cogiendo todo. Sí, estamos encerrados. ¿Estás buena para comer? No. No, estoy mala para comer. ¿Te imaginas que en este país ya no comas salatón? mism корпaladas, los muchos hermanos que nos gusten mucho age? ¿No? No tengo experiencia con otros vínculos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya vengo bajando ya. Gracias. Y ya vengo. Gracias. Y ya vengo. Gracias. Y ya vengo. 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 Gracias. El Espíritu Santo ¡Suscríbete! 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 Número 2 Pasa allá. 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 Pasa allá.